¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Cat Layton. Vamos a jugar un poquito, que nos quedamos con el casito a medias. Sé que llevo varios días sin subirlo ni nada, pero bueno. A ver... Cáscaras, qué ventilador más grande. Eso joven, grabando el sistema de ventilación, mantiene constantes las temperaturas, humedad del aire, pero ¿para qué necesita ir acondicionado en la cámara? La gente que entra se va a estar aquí un ratito, supongo. Si no, también joyas caras, sobras de arte de los clientes, podré estropear, vale. También en... Es mansa como un corderito, con su... Vale, con su contenido. Muy bien. Esa es la idea, joven. Aún he de confesar que el ventilador llevaba un tiempo fallendo, así que tuvimos que apagarlo. Pero obviamente eso no afecta nada a la seguridad de la cámara acorazada. Veo el aire del interior de la cámara circula gracias a ese ventilador... Conectado a la ventilación. ¡Otra pista, mira! ¿Pudieron entrar por ahí? Hmm, curioso. Vale, otra pistita nada más con empezar esto, así que bastante guay. Nos dan ahí esto por entrar en el día de hoy. Miren, lingotes, nos entran a encontrarlo en cámara acorazada del banco. ¿Pasa algo? ¿Cuándo llevas esos lingotes en la... ¿Cuánto tiempo llevan? No sabe. Dejeron que llevan ahí casi un mes. En otras palabras, el ladrón o ladrones, que robaron 100 millones de libras, también debieron ver todo ese oro. Sí, pero el oro pesa más. Me dijo que no falta ni un solo lingote que se llevaron. ¡Uh! Es decir, ¿los billetes pueden estar detrás del ventilador? Hmm, ojito. No quedará deslumbrado con semejante cantidad de oro. Es un poco raro, ahora que lo mencionas, yo me lo hubiera llevado sin dudarlo. Pero no por el peso, yo creo, ¿eh? ¿Qué pasa por la cabeza? Robar nada. Y también es más fácil circular con billetes que con oros. ¿Pasa demasiado? ¿Es algo que alguien con prisas intentara llevarse? Eso no tiene ningún sentido. Se retrasaría demasiado que no estuviera aquí abajo. Entonces piensas que por eso lo dejaron. Solo sustrajeron los billetes. Es solo una teoría, pero sí. No se lo sabemos con certeza hasta que investiguemos más a fondo. Vale. A ver, hay algo por aquí. Aquí está la cámara, por eso normalmente veis que le doy. Vale. Una monedita. Pero por aquí espero también un puzzlecito. Vale. Tendremos que hablar con el otro inspector. ¿Esto es un puzzle? No. El interfono. Una monedita. El hacha. Nos falta esto. Estos son los pilares vacíos. Están los palés. Esto no sé si lo llegué a... En el capítulo anterior. A ver. Inconsciente en ambulancia. La escena del robo exactamente como la encontramos. Parece ser el que no nos faltaba. Está pilado en esos palés. No estaban dentro de las cajas ni nada. No, al menos según la declaración del señor. ¿Qué era el...? Una persona sola no podría haberse los llevado. Quizá deberíamos buscar un tal. Los atracos a bancos suelen realizarlos más de una persona. Puede que tenga razón. Vale. Esto será otra chachara. Es Skyldown. El director de la sucursal. Si es así donde lo encontraron esta mañana. Parece que... Se golpeó la cabeza al caer al suelo. Ya dije que se la llevaron en ambulancia. Pedí a los muchachos... Que marcaran dónde estaba. Pues si acaso hacía falta. Es una escena de un asesinato. Por fortuna. No creo que sea así. Uf. Menos mal. Pobre señor. Si no. El tipo lleva dormidito. Desde que lo encontraron. Lo que es un fastidio para mi investigación. Si pudiera preguntarle lo que vio. No estaríamos tan confusos. Vale. Me queda yo creo que hablar solo con este monigote. Vale. Inspector Notting. Con que estoy investigando el caso. ¿Podrías decirnos qué ha descubierto de detectiva junto? Por supuesto. Hemos entrevistado a varias personas clave y esto... Ah sí. Aquí está. Por lo visto había obras de arte joyas de gran valor en la cámara corazada aparte del loro. Sin embargo el ladrón o ladrones solo se llevaron el papel moneda. Cien millones de libras. Cien millones de libras. Vale. No es poco cien millones de libras. Ojito. Quizá el que lo hiciera... El que lo hiciera no siquiera molestarse en mirar todas las cajas de seguridad. Hay muchísimas. No supongas que el ladrón es tan vago como tú. Cat. A ver. Es que si ves cien millones ahí de billetes yo tampoco me molestaría en abrir nada más. Aún sabiendo. Son cien millones de libras. Igual por tiempo no lo haces. Yo no lo haría. Bueno. Igual es porque no soy suficientemente avaricioso. Pero bueno. Difíciles de vender. Sin rastro. Eso sí explicaría por qué se llevaron solo el dinero en efectivo. Lo que yo decía antes. Es más fácil vender. Circular por ahí con billetes y tal. Y sobre todo si no los tienen marcados. Si no saben el número de serie. Pues es mucho más sencillo. Aquí pone que tengo que investigar dentro de la cámara corazada. Por lo que... Creo que me has visto suficiente aquí. Vaya señorita Layton. ¿Sabes quién ya lo hizo? No. Aún no. Necesitamos investigar más. En fin. Me temo que los otros asuntos de ascender. Así que os dejaré trabajar si os parece bien. Vale. Podéis irse tranquilos señor Banks. Vale. Yo diría que no son pocos los asuntos que tendrá que atender. Hostia. Mínimo 100. Uno por cada millón que ha perdido. Tiene y tiene ya una teoría. Inspector. Claro. Soy inspector de policía. Parece sorprendido. Opinión es que el ladrón o ladrona o ladrones. Debe haberse colocado en banco por la noche. Colado en el banco por la noche. El director de la sucursal llegará por la mañana. Lo han obligado a introducir el código de seguridad. Pero ¿y el guarda de seguridad que entrevistamos? Llegaron dinero en efectivo porque fue lo primero que vieron. Vieron ella al menos. No se molestaron con el loro porque hubiera retrasado mucho la huida. Yo también lo creo. Golpearon. Claro. Pero ¿y el guarda de seguridad no les vio salir? Pero me pregunto si en realidad fuese lo que sucedió. Es que el guarda de seguridad ha estado en el vestíbulo desde que cerraron el banco hasta esta misma mañana. Y afirma que no notó nada extraño en ningún momento, ¿verdad? No había nadie más. Lo que aparte de ser más prolija, su teoría tampoco acierta a explicar cómo él... Bueno, ellos se salieron del banco sin que les vieron. Yo creo que aún siguen en el banco. Y cuando abran el banco salieron. Por eso mismo tienen que ser discretos. La pronsa no puede enterarse. ¿Qué quiere decir? ¿Que aún no se ha hecho público el suceso? Efectivamente, claro. Estas son más noticias para el banco. No digas si... Si no se gestiona adecuadamente podría obligarlos a cerrar. Ojito. Ojito. Pública 24 horas. Así que hay que encontrar la pasta antes de que acabe el día. No vayáis a ir contándolo por ahí. Y chismorrear. Eso me recuerda que tenemos que hacerle preguntas a... Geralt antes de... Se marcha personalmente. Dijo que en su oficina... Estaría en su oficina si necesitásemos algo. Vamos a verla, claro que sí. Otra. Otra pista. ¿Por qué? Vale, yo encantado. El que nos quedan tres. Terminamos el capitulito y listo. Pero bueno, normalmente la última, sobre todo, se alarga. Vale. No me ha salido ningún puzzle. Nada más que cuando entramos aquí. Vaya despachito rico. Teniendo una conversación muy seria con la señorita. Bien, Clara Bianca. Eres la directora general de Lyman. Reserve. Así que tienes que asumir la responsabilidad cuando surgen este tipo de problemas. Si se sabe que hemos perdido 100 millones de libras, el banco estará en serio su apuduro. Todos los clientes correrán a retirar sus depósitos. Estamos acabados. Estoy siendo bastante claro. Como el agua. Hombre. Tú no sacarás de este toallero. No es cuestión de nada. Olvídelo. ¿Y usted a dónde va, señor Banks? El ventilador no me da problema. Tengo que llamar al técnico de mantenimiento para que le eche un vistazo. Entiendo, entiendo. Si tienes algo que decir, dilo. No, la verdad que no. No es nada. Entonces me marcho. Encárgate bien de sustituir a Skyall. ¿Quieres? Vale. Corcholis, estando en... Bueno, príllate, ¿verdad? Hombre, chaval. Este pajaritas. Tenemos que encontrarlo. Ta-ta-ta. Ahí ha visto. Bueno, la investigación. Bien, yo creo que nos gustaría hablar con la señorita Gerald. Claro, adelante. Hasta luego, entonces. ¿Vosotros pensaba que estaríais investigando el robo? Eso es lo que estamos haciendo. Soy una mujer muy ocupada. ¿Se hay algo que necesites de mí? Que sea breve, por favor. Eh, aquí, aquí, aquí. A ver. Caja de regalo espléndida. Aquí hay... Caja fuerte. Más mona. Corazada que vimos antes. Instalar una caja fuerte en... En su oficina. Va, esto tal. Lugar seguro. La mesa. Ahora le interesa... Mi caja fuerte. Pero este no es el despacho del otro. Es poca cosa comparada. Ordenó que la pusieran aquí. También fabricó su empresa. Aunque no sea mucho de sus otros negocios aparte del banco. Por lo que sé, las comercializa con el esloga de tan duros como la cámara corazada de un banco. Un hombre de negocios de lo más sagaz. Ejemplo de perfecto emprendedor. Se ha centrado principalmente en el sector financiero, pero creo que está tratando de diversificar sus negocios y expandirse a otras áreas. Caramba, es realmente un nombre impresionante. Es extraordinario que en apenas 10 años, Lehman Reserve, haya abiertos sucursales en todo el país. Vale. Aquí nos dará algo. Moneditas. Nah, yo prefiero de las otras. A ver, aquí arriba un puzzlecito. Vale, 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 vale. A ver si no tardamos mucho. Personalmente yo encuentro un puzzle interesante. Venga. Vamos a ver, puzzle 74. SOS espacial. Una nave espacial se ha quedado sin combustible y bala deriva por el cosmos. Necesitas llevarle todos los orbes de energía cercanos para que sus motores vuelvan a funcionar. Puedes mover los orbes en horizontal, vertical o diagonal, ya sea para fusionarlos con otros orbes o para rebastecer el combustible de la nave espacial. Llévalos a la nave espacial, ya sea en forma de un único y enorme orbe o fusionario en varios más pequeños. Eso sí, no puedes esquivar los asteroides. Y el problema son estos. Ay, mierda. No quería ahí deshacer. Y no puedo... Vale, 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 vale. Ya pillo el juego. Vale, este para aquí. Este. Para aquí. Vale, ya lo he pillado. Pensé que podía moverlos, pero no sabía que únicamente... No. Aquí, aquí. Este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Y hecho. Vale. No había encendido del todo bien, pero ya está hechito, así que guay. Claro que no, compañero. Somos mucho mejores los Leighton. Vale. Vale. A ver, un segundito. Full de 74. Lo logré. Resuelto. Menos mal. Aquí hay algo. A ver, pesado. ¿Por qué te mueves antes? Vale. No nos da nada por aquí. A ver, nos falta la mesita. Querrá hablar con nosotros. Esos papeles de ahí. Son asuntos privados del banco. Muchas gracias. Perdón, en cuanto sos detective, se convierten en un hábito. Parece que tiene usted una barbaridad de documentos. ¿Qué? Son seguros. Nada que ver con usted. Sabía que Len Rusert también presenta servicios de aseguradora. Se trata de una nueva línea de negocio. No son seguros para nuestros clientes, sino nuestros seguros. El banco está asegurado contra imprevistos y siniestros. Si hubiera algún incendio o desastre, recibiríamos una indemnización por las pérdidas. Bueno, esto ciertamente es un desastre imprevisto. Un robo de estas dimensiones. Entonces, efectivamente, viene a demostrar que nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Entonces el banco está asegurado? Hmm. Lo que yo decía. Apaga la aseguradora. O yo lo pensaba. No sé si realmente os lo expresé. Ajá. Sospechoso. Y vale. Última preguntita directamente a la fucking señorita. Hay que preguntarme algo. En efecto, tengo entendido que aún no se ha hecho pública la desaparición del dinero. Como es obvio, el banco no tiene intención de mantener algo así en secreto eternamente. Pero podría haber repercusiones que no solo atañen a Lehman Reserve. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que es probable que la desaparición de 100 millones de libros cause una incertidumbre financiera generalizada. Y no solo en Londres. En todo el país a la gente le entraría el pánico. Por eso le impedí al señor Hastings que no diera... Dijera nada hasta que resolvamos el asunto lo mejor que podamos. Llegado este momento emitiremos un comunicado de prensa y el banco asumirá toda la responsabilidad. Por una situación que dista mucho de ser perfecta. Entiendo, gracias, eso lo explica. Caramba, señorita. Sabía que era un asunto serio, pero no me daba cuenta de lo grave que era. Tenemos que encontrar ese dinero. Hombre, claro, es que, amigo. Son 100 millones de libros. Ay, mierda, le he dado sin querer. No, entiendo que tiene que ver todo esto con el robo. Qué pérdida de tiempo. No se preocupe, le aseguro que encontraremos el dinero. Uf. No tengo yo muchas esperanzas. ¿No piensa que esté capacitada para la tarea? ¿Qué? No, no quise decir eso. Esta siempre quiere decir, pero no dice, eh. La capulla. Cuando todo esto se sepa, puedo ir despidiéndome de mi puesto de directora general. Eso no es justo, quiero decir, no es culpa suya, ¿verdad? Es culpa de... De quien robara el dinero. Aún así, soy la máxima responsable en tener que asumir el cargo la culpa de los problemas del banco. Y no me imagino, en fin, no les veo atrapando a los ladrones. No se preocupe. La señorita Leito nunca ha dejado sin resolver un misterio. No cabe duda que averiguará lo que pasó. Nunca ha dejado sin resolver uno. Bueno, supongo que eso debería tranquilizarme. Vale. Pues, a ver. Vale, ya funciona el audio. No sé por qué de repente se corta. Yo no lo entiendo. Este juego de vez en cuando falla. Y bien, ha sido productiva la charla con Bianca. Sí, ha sido de gran ayuda. Gracias. Aunque creo que mis preguntas le parecían irrelevantes para el caso. Irrelevantes? Entonces, ¿por qué demonios estuviste perdiendo el tiempo? No, no fue ninguna pérdida de tiempo. A veces parece irrelevante al principio, pero resulta de ser de gran importancia. De verdad, cualquier otro tema de conversación sería vital para el caso. Supongo que... Lo... Entiendo. En los negocios pasa lo mismo. Vaya, ¿en serio? Habla con tus socios comerciales cara a cara. Es la única manera de llegar a conocerlos. Y ellos a ti. Dicen que la mayoría de negocios nuevos empiezan con charlas intranscendentales. Así que entiendo que solo es importante... Entiendo que lo importante es hablar con la gente. Solo que es una pena que... Bueno. Que yo... No sea un gran conversador. Eso salta a la vista. Señorita. ¿Y si no fuera tan rematadamente sincera? Se me ocurre que hace mucho que no tengo una buena charla con Bianca. Ni buena ni mala, de hecho. Antes solíamos hablar largo y tendido sobre negocios y esos temas. Hmm. No me pareció que tuvieran esa clase de relación. Bianca es excelente. Es una excelente directora. Siempre busca la perfección. No tengo queja de su labor en el banco durante todos estos años. Pero bueno. Basta ya de hablar de mí. ¿Tienes algo, señorita Leighton? Contigo es fácil hablar y contar cosas. Supongo que será por la detetive que llevas dentro. Será. Vale. En fin. Volvamos al asunto que nos ocupa. ¿Cuál es su siguiente paso en la investigación? Estaba pensando en salir afuera del banco a echar un vistazo. Fuera. Eso es relevante. ¿Te gusta dejar a la gente en ascuas, eh, joven? En fin. Estoy deseando que acabe sus pesquisas y me informe sobre el caso. A ver. Aquí yo creo que no puede haber nada más, ¿no? Ningún puzzle ni nada por el estilo. Ya lo revisamos antes. Nos va a decir el mismo comentario. Vale. Esto nada. Vale. Pues vamos a ver. A ver. Ahí. Perfecto. ¿Qué estamos husmeando aquí fuera, Kat? El producto... El robo se produjo adentro. ¿Pero por dónde salieron? Pero aparte de los 100 millones que faltaban, no hemos encontrado una sola pista sobre actividades criminales en el interior. Tal vez podamos encontrar... Probar suerte aquí. Preguntando a la gente si notó algo inusual a la noche o por la mañana. A lo mejor alguien ha visto al culpable. Preguntémosle a la gente. Hmm. Qué raro. ¿Qué es? El estandarte... Que cuelga del edificio del banco... Hay algo que no está bien. ¿Por qué? Qué quisquilloso. No, me refiero a que hay algo extraño. Solo no termino de ver qué. Está bien. Podemos investigar el estandarte. Al mismo tiempo preguntemos a la gente. A ver. ¿Qué estandarte? Aquí ya investigamos antes. Ah. Ajá, lo tengo. Sabía que algo pasaba en ese estandarte. Estable a la izquierda. Es decir, que... Solo hay uno. Debería haber otro a la derecha. Para guardar simetría. Simetría supongo que sí, señorita. Lo lógico es que hubiera otro en el otro lado del banco. Vale, eso sí que lo entiendo. Tendría solo un estandarte. Pero no solo... Eso tiene nada que ver con el robo. ¿Pudieron salir por ahí? Me pregunto si está relacionado. A ver, aquí nada. Este es el comentario de antes, así que nada. Vale, vamos a darle aquí... A ver, nos van a decir... A ver, este... Disculpe, señor. ¿No habrá visto usted algo raro aquí por la noche? O esta mañana. ¿Cómo dice? No, yo no sé nada. Esto es el distrito financiero. ¿Qué rollo? Llevo aquí unas horas y no se ve a nadie. Está casi desierto. Si paso algo anoche o esta mañana, dudo que hubiera alguien para verlo. Oh, entiendo. Genial. ¿Alguna otra brillante idea? A ver, este... No se ve la ambulancia, ¿eh? De cómo se llevaron el otro. Si busco por aquí antes, he visto unos cuantos en la cuneta. No me acuerdo a este señor que buscaba, la verdad. Se me da bastante bien encontrar cosas. Usted ahora mismo dijo que había visto unos cuantos en la cuneta. No, no he dicho eso. Me estoy intentando... Inventando cosas. Límpiate los oídos. Mmm, sospechoso. Definitivamente sospechoso. ¿Veis lo que yo veo? Aquel joven de allí. Un rato merodeando por aquí como un perrillo. Tiene una pinta sospechosa. Sibilino. Se ha alargado. Se ha ido por allí, hacia el río. Desde el principio me pareció sospechoso. Claro, Kat. Ha sido cosa tuya. Nada que ver con el astuto shell. Se comportó de una forma extraña desde que lo vimos. Por eso pensé yo por lo menos. Gracias. Como si... Sea como fuere, vamos tras el chico. El caso se pone interesante. Uh. La pista que andábamos buscando. Pero no cuenta como pista, ¿eh? A ver, vamos a hablar con este. Con el... Este era el director. Así que... Ese hombre... Planando su próxima película. El editor, perdón. Hombre, no hay quien lo pare. Vale. Persigue al sospechoso. Pues vamos por aquí. Y aquí. No hay. Disculpad, chicos. ¿A dónde ha ido? Debe haber pasado por aquí. Vamos a hablar con el pescadero otra vez. Ah, no. Que es este al otro lado. Creo que deberíamos preguntarle a los Transaunters si han servido algo. Joder. Esta. Puzzle. A ver. Oh. El reloj este. La torrecita esta no nos da nada. A ver. Las bombillas estas. Las farolas. Con estas no se habla. Vale. Vale. Esta nos da puzzle siempre. Así que vamos a ella. Vamos a tratar de resolver el puzzle rápido. Un, dos, tres. Venga. Resolver este puzzle. Vale. Fiasco con la Divina 2. Has decidido visitar una fabulosa Divina. Para descubrir que tú puedes decidir tu propio destino con un poco de esfuerzo mental, si logras mandar todas las cartas a la pila de descarte, tendrás buena suerte. La única regla es que deberás tomar una única carta del mismo número o palo. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Aquí no hay ochos más que este. Igual debería empezar con el ocho. Y luego, a ver, ocho. Siete, siete. Eh... Cuatro, cuatro, cinco... No, me lo he liado. Cinco. No. Cinco, cinco, tres, cuatro. No. A ver, la última vez me resultó bastante sencillo. Si hago cinco, cinco, cuatro... Es que no hay otro, tres. A ver, a ver, a ver. Ocho, dos, siete, 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 cinco, cinco, cinco. Tres, cuatro, cuatro, punto muerto. Es que, ¿cómo paso a estos? Al nueve, al seis. Tengo que pasar por aquí. Y el problema es el... Vale, no. Creo que ya lo acabo de ver. Siete, cinco, tal. No, porque después no tengo cómo volver. De este lado de aquí, solo tengo el siete para volver aquí. Y para enlazar esto, tendría que ir al dos, nueve, seis... Pero, punto muerto. A ver, relacionar estos de aquí lo tengo fácil. Pero después... Empiezo con el siete. Me voy para aquí, hago estos... No tengo cómo volver. O sea, relacionar estos de aquí está bien. Empiezo con un cinco. Pero si empiezo con el cinco aquí... Ah, vale. Cinco, cinco, tres, cuatro... Tal... Siete, ocho, dos... Vale. Vale, 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 vale. Ya lo pillé, ya lo pillé. Estaba ofrecado en empezar con... Con esa carta y era un error. Y era un error, era un error. Vale, 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 vale. Había visto mal la perspectiva de con qué empezar. Una medallita de oro, claro que sí. No vamos a perder el tiempo. Oh, puzzlecito. Disculpe. A ver... Hola, ¿me oye? Ya he oído, chavala. No puedo ayudarte, lo siento. Tengo bastantes grandes problemas. No puedo creer que... Que le haya perdido esa fotografía importantísima para mí. Lamento mucho. Se le ha caído. No seas besugo. La tenía en el bolsillo de mi camisa. Pero ha debido de caerse... He mirado por todas partes, pero no la veo. Está madrugada, justo antes del amanecer. Hizo un viento del demonio. Así que a saber dónde habrá volado. Me vendría bien distraer mis penas. ¿Por qué no resolvéis este rompecabezas? Vale, vale, vale. El viento puede ser una pista, ¿eh? Foto en el mirador. Hay una chica que ven de lados en un puesto de un mirador. Se acerca un chico con una cámara y hace una foto a una pareja. ¿Cuál es el número mínimo de personas que podría haber mirado... ¿Podría haber en el mirador para la foto? Cero, porque podría estar sacando la foto arriba a los pajaritos. En el mirador. No entiendo lo del mirador. No estoy a la altura, ¿verdad? No entiendo bien el mirador. No lo entiendo. Hay una chica que ven de lados en un puesto de un mirador. Se acerca un chico con una cámara. A ver, el que saca la foto y la chica, entiendo. A ver. Hace una foto a una pareja. Pero confirma... Pero podría ser la pareja de pájaros que se ve arriba. Por eso decía yo. Pues entonces... Se supone que hay tres ahora. Claro, pero... El que saca la foto y la pareja. Bien, en conclusión... La señorita Leighton habría sabido resolverlo. Pues voy a poner cuatro. Va a ser mínimo dos, pero bueno... El que hace la foto, quien vende y tal. Espera, espera, espera. Bien, en conclusión... Joder, macho. Pues voy a poner dos, pero... No lo veo del todo claro. Estoy consiguiendo muy poco explicar. Es que tampoco he querido gastar... A lo tonto. Bien, encaminado. Aún así no le llego a la suela a la señorita Leighton. La pareja. Entonces, porque le tapa... La pareja de la foto... La forman al chico de la... Vale. El de la foto era... Va, da igual. Da igual. Indignado, me hallo. ¿Has adquirido la receta de Somtam? Vale. No lo veo, no lo creo. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Ha encontrado algo? La foto que recién la había perdido. Y la tenía en el otro bolsillo. Suele pasar. Me alegro por usted. Era que me habéis preguntado si buscabais unas gafas. No, queremos un nombre con gafas. Muy sospechoso. El tipo ese raro actuaba como si guardara algún gran secreto hacia el puente. Muchas gracias. Pues venga, vamos a perseguirle. Al final se me alarga el caso, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Al final se me alarga el caso, ¿eh? Entre unas cosas y otras. El pequeño terrier... Que se ha vuelto a dar esquina. Al final se me alarga el caso, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Esa señorita leitona es un trozo de la tela. ¿Dónde ando ahí? Al final se me alarga el caso, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Del edificio del banco. Terri... Al final se me alarga el caso, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Es todo un miserio. Pues por el viento, ya os lo estoy diciendo. Vaya, algo más. Anda a este. Hay una historia en ciernes. Es como decimos en el periódico a veces. ¿De qué se trata esta vez? Alarga el caso, ¿eh? Hay un estandarte enganchado en el puente. Atiza, es verdad. Creo que... Podría tener algo que ver con las fuertes rachas de viento que hubo en la madrucha del exterior. Hmm... Llegaría volando hasta aquí. Eso explicaría... ¿Cómo ha acabado el estandarte en el puente? ¿Por el vendaval? ¿Desde el banco? Caramba, ¿qué le puede ser así? O... No hay nada de los 100 millones del dinero. O... Efectivamente, descuida. Me temo que... No tengo nada que contarle. Solo estoy pasando a mi perro. Me gustaría creerlo. Pero mi alarma de trapo sucio está sonando. Como un radar en mitad de un bombardero. No hay nada sospechoso. Del sospechoso por aquí. Cruzando el puente. Yo iré. Cat. El viento trajo hasta aquí el estandarte. Tuvo un viento fortísimo. Continuamos. Me pregunto... Si vendrá el banco. Deberíamos decirles que está aquí. A ver. El perro. El perro sabe algo. No miras a ver el amiguito tuyo. Así es. Podrías preguntarle. Algo que decirnos. Saluda. ¿Cómo va eso, chucho? ¿Sigues con tu trabajo de Deceptive? Me temo que sí. Trabajas demasiado. Lo sabes. ¿Qué andas detrás de hoy? Un tipo con gafas pintas sospechosas. Estamos buscando... Algo para ir a correr. ¿Has visto algo que cuadre con eso? Hace poco ha pasado un tipo por aquí más o menos como el que describes. Recuerdo... Porque no se fijaba por dónde iba. Casi me piso la pata. Nuestro hombre. ¿Por dónde se ha ido? Pues por allí, chucho. A la otra orilla del Támesis. Gracias de todas formas. Me sirve de mucho. Te debo una. Vale. Oye, para eso estamos los chuchos. Para ayudarnos mutuamente. ¿Sabes por qué? Porque me falta comida. Pero cuando las cosas se pongan chungas, tal vez puedas compartir conmigo... Ah, no me falta comida. Vale. Dalo por hecho y de postre. Tengo reservas unas galletas para ti. Ja, ja, ja. Así se habla, chucho. Has averiguado. Es un rastro del hombre. No hace mucho. Parecía que se distingue. Dirigí a la otra parte del río. Esta vez no se escapará. Señor sospechoso. Este con este otra vez. Vamos a hablar con este otra vez. Ha visto por aquí uno... Pero si ya lo hemos hablado. Estamos buscando para preguntarle nada más. Acabo de decir... Suso dicho. Por aquí alguna monedita. Aquí hay algo. Un puzle. Mmm... Interesante. Me pregunto si podré resolverlo. Venga. Vamos allá. Números matemáticos. Hemos contado las veces que aparecen en los números del 1 al 5. Cierto elemento que tienen en común. En el 1 aparece una vez. En el 2 aparece una vez. En el 3 ninguna. En el 4... Ese elemento aparece 3 veces. En el 1 una vez. En el 2... Esto es la... Esta de Fibonacci, ¿no? 1, 1... 3... Algo así. Buf... No me acuerdo de cómo... A ver. Debería ser un 3 porque hace 1, 1. Que se repite 0. Que no se repite. 3, 3. Debería ser. Porque no es la suma de los dos anteriores. O puede ser... Esperar, esperar. Puede ser... El 1 tiene su propio número. El 2 tiene el número anterior. El 3 tiene el 2 anteriores. Y con el 4 vuelve a empezar. A ver, puede ser... O 3... O... O 3... O 3 o 1... O 3 o 3. Es 3, yo creo. O 3 o 1... 1, 1, 0. Porque son dos anteriores. Pero el 5... Debería repetir... El anterior. Ah, sería 4. En tal caso. Si repite el número anterior... Debería ser 4. No los tics que tienen arriba. A ver. No. Pues... No sé. A ver, voy a gastar monedas. En el 1 empieza. En el 1 empieza... A ver, podría ser un 0. Porque el... En el 1 empieza. En el 2 repite el anterior. En el... En el 3 no hay nada. En el 4 repite el anterior. Entonces... Ya pasaríamos... Como que el 5 sería el nuevo 3. Podría ser 0. A ver. Vamos a menú. Vamos a darle una pistita. 100 monedas. Hemos contado algo relacionado con su apariencia. Ah... Las líneas, tío. Hay una línea. Hay una línea. Me refiero de... De seguido. Tal. En el 5 sería... 1, 2, 2. Vale, 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 vale. Sería un 2. Porque el otro es... Es semicircular, vale. Si es por su apariencia. Se refiere a las líneas rectas. Ya está. Ay, qué burro. No lo he pensado bien. Pensé que tenía que ver con otra cosa. Vale. Y esperad porque había algo más. Había por aquí... ¿Por qué? Si le estoy dando... Ahí. Otra monedita. ¿Y esto qué? Si ya le he dado. Vale. Vamos a continuar. Vale. Rápidos, raudos y veloces. Que nos falta la última pista. ¿El cerecillas otra vez? Monedita. Monedita. Vale. Y parece que no... Nada más. Vale, vale. Vamos a hablar primero con el pescador. Que al final sí que hablamos con él. Que lo... Lo adelantaba antes. El señor Fischer. No lo ha visto. Usted es un de tipo sospechoso. Dame la espina, quieres decir. Haberlo visto. Sí. Últimamente no logro concentrarme en nada. Pero este puzzle... Vale, 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 vale. Vale, dame el puzzle. Que lo voy a resolver rápido, raudo y veloz. O eso espero. Necesitas atravesar el almacén, pero hay innumerables cajas de distintas formas que te bloquean el paso. Selecciona una caja, mantén pulsado A para moverla hacia arriba, abajo, izquierda o la derecha. Despeja un camino por el almacén desde la entrada... Desde la entrada en la parte superior izquierda... A ver, despeja un camino por el almacén desde la entrada en la parte superior izquierda hasta la salida, en la parte inferior derecha. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver, estos me resultan complicados. ¡Ey! Muévete más. ¡Mmm! Le he liado, ¿verdad? Le he liado. Sí. ¡Joder! Tengo que... Vale. Este está bien aquí. Y esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Hmm. Y ya está. Está hechito, chicos. Así me gusta. Yo me desayuno puzles como este. Grande, grande, grande perrete. Vale. Sencillo, era sencillo. Filete de mai mai con queso. Ojito. Ahora en la presencia lo está diciendo. Nos preguntamos si no habrá visto pasar por aquí un tipo que llevaba gafas. Ya me acuerdo. Lo ha visto. También usted le daba mala espina. No ha llevado tanto. No es mío. El hombre con gafas deambulaba como un lenguado perdido. Parecía dirigirse al embarcadero, creo. Pero, joe, no para de correr este tío. Vale. Hablamos con cerecillas, ya que... Con este. ¡Puzzle! Vamos. Detectives voy a salir, pero tengo un problemilla. ¿Qué tal si nos lo cuentas? Es un puzzle. 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 79. Las tres estaciones. Hay cuatro líneas de ferrocarril que circulan en paralelo. Cada una con cuatro estaciones. Un billete para una línea de tren sin límite de viaje cuesta dos libras. Luego hay autobuses que cuestan una libra por estación. Y que conectan las estaciones de las distintas líneas de tren. ¿Cuál es la ruta más barata posible para ir desde la estación de la esquina inferior izquierda y pasar por las tres estaciones rojas? Solo puedes ir en tren o en autobús. Vale. Empiezas aquí. Una. Ah, pero los autobuses. Luego hay autobuses. No sé si me falta algo por comprender. Aunque vea los autobuses ahí, da igual, ¿no? Luego hay autobuses que cuestan una libra por estación. Vale, 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 vale. A ver. Si es una libra. Una, dos, tres. Tres y dos, cinco. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Porque si hago dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Si hiciese dos. Ah, sin límite de estaciones. Espera, era sin límite de estaciones, ¿no? Sin límite de viajes. Vale, 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 vale. Entonces podría ser dos, tres, cuatro, no. Dos, tres, cinco, pasas aquí y luego aquí. Cinco, seis y siete. Serían siete, yo creo. Vamos a probar con siete. Yo creo que es la más... Porque si andando no se puede... Vale. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Ah, sí me gusta. Vale. Justo la ruta que yo he hecho. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. Resuelve su problema. Viva la solución. Vale, pues vamos al embarcadero. Que tenemos que terminar ya el casito. En nuda vuelta nos ha hecho dar este bronzuelo. Ojalá yo también pudiera tal. No te preocupes, él. Creo que casi lo tenemos. Hoy ha tocado andar un poco, pero ya está. Un poco, no me digas. Estoy molido. Fien arrinconado. A nuestro hombre no escapará de ninguna manera. A ver, primero vamos a investigar esto de aquí. Patatín, patatán. ¿Por qué se me crasea esto, tío? Se me crasea. No sé por qué hoy... A ver. A ver, ahora que estamos en el final... El gatete... Un puzle, el gatete. Ay, que quiero terminarlo, en verdad. Mira ese gatito, ha recogido un puzle. Vamos a resolverlo. Que ya llevamos aquí una horita. Números digitales. Los números de ese tablón informativo digitales están ordenados. Y el número mayor aparecerá arriba. ¿Qué números van en los espacios tapados del centro? A ver, a ver, a ver. Hay algo que no he leído. Los números de ese tablón informativo digital están ordenados. Y el número mayor aparecerá arriba. A ver, aquí entiendo que un 7. Aquí es que en medio pueden ir cualquiera de los dos. Voy a poner un 3. ¿Tienen que sumar algo? Es que no entiendo. A ver, los números de este tablón informativo digital están ordenados. Y el número mayor aparecerá arriba. ¿Qué números van en los espacios tapados en el centro? Pongo 3, 3 porque está en el medio del intervalo. Y el 7 porque está en medio del 8 y tal. Voy a... Si miras cada número, por separado te costará encontrar la respuesta. 65.8. 65.8. Voy a pedir una pista. No... Es que no lo pillo. En vez de mirar cada... 65.8. Puede ser difícil saber que muestra ese tablón digital al estar colocado así. No sé, tío. 65.8... 65.8. 65.8. 65.8. 65 octavos. Mmm... 65 octavos. A ver... 65, a ver 65 entre 8 8 10 entre 6 es 1 y pico 33 entre 7 no lo pillo, voy a pedir otra voy a poner el tablón boca abajo el tablón digital en realidad es un reloj guau boca abajo boca abajo será girarlo así a ver a ver, a ver no lo pillo, no lo pillo voy a buscarlo porque no lo pillo este ya os digo que no lo pillo puzzle tablón informativo reloj digital leiton no tengo que no me acuerdo como se llama no tengo ningún inconveniente en buscarlo, hay que saber las 11 y pico las 11 es que las 12 las 16 son las 10 y media no las 11 menos cuarto a ver puzzle guía de puzzles del 80 tal no este no es el 81 no no estamos en este necesito anterior donde está no se puede abrir que puzzle es este tío puzzle 70 no puedo guía completa el profesor leiton puzzle 70 cat 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 leiton leiton vale creo que creo que era el puzzle 70 no no este ya lo hice a ver es que para encontrarlo la virgen aquí ya está 006 es la solución no entiendo el porqué del 006 a ver las 006 si este si sumamos los dos dígitos va pero no no entiendo el razonamiento a ver que me lo expliquen concho la madre no pero aún así ah claro están arriba me dijo que le diese la vuelta pero no no lo pillaba 859 vale 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 ahora sí que lo pillo vale me ha costado y no lo he sido capaz hay que asumirlo vale pues vamos directamente porque esto una monedita y ya está con puzzle y todo aquí lo tenemos entre nosotros que queréis os gustaría hacer algunas preguntas a todo esto mirad tatatá atrás me temo que deberemos insistir dejadme pasar solo queremos hacer unas preguntas porque he desesperado por huir quizá porque eres un ladrón de bancos ese pojarito no sufro el ladrón de bancos de que estás hablando esa locura lo único que sé de un robo de bancos es uuuh vale puzzle 80 un misterioso ladrón anda detrás del tesoro para mantener las joyas a salvo activa el sistema de seguridad rodea las dos joyas rodea las dos joyas de paneles iluminados para protegerlas al seleccionar el panel se ilumina de color rojo luego cuando se active el sistema se iluminará el panel contiguo en la dirección de su flecha y así hasta que ya no queden más paneles de secuencia ¿qué panel hay que iluminar primero? a ver no 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 a ver esto rebota así que este no es si pongo este ah vale vale este no es si hago este hace así rebota si pongo este pero aquí rebota a ver rodea las dos joyas para protegerlas vale a ver este hace así este nada este hace tas vuelve para aquí para afuera este rebota esto nada si pongo esto rebota hay que quedar aquí en un bucle estaba con este pero yo creo que es este porque esto va para aquí esto va para aquí vamos a darle a este si vale puzzle resueltito perdonad el corte pero luego tuve que grabar otro día diferente porque al final me surgió me surgió una parada que llegaban a mi casa gente así que no no podía no podía grabar vale vamos a terminar el casito y y ya está vale puzzle añadido es imposible que alguien como yo robara un banco vamos pues hazlo bien admito que no encaja con el típico ladrón de banco eso es verdad esos no suelen merodear por las calles cercanas del delito es lo que he estado tratando de deciros todo el tiempo en tal caso que estabas haciendo antes fuera del banco buscabas algo o no no serás maleante y cara de verdad sujetar a ese perro no para de abruñirme si no empiezas a decirnos la verdad te vas a a hundir a hundir los dientes en el trasero ah te va a hundir vale primero en el carrillo derecho y luego en el izquierdo vale para el carro jejeje no pues está bien de acuerdo os diré la verdad yo yo estaba recogiendo dinero fuera del banco dinero si y no era la razón por la que no paraba de encontrarme billetes de 50 por la calle luego me puse a mirar en las inmediaciones y vi más en el río y en el puente la mayor parte del tiempo no miraba ni por donde iba solo estaba siguiendo los billetes que quiere decir que no estaba subiendo de nosotros si ni siquiera me había dado cuenta de que me seguíais ah no sé el estado ahora me he equivocado una pista falsa porque se ha estado encontrando esos billetes por la calle por eso lo peor de todo es como se estaba quedando todo con todos yo también quiero esos billetes jejeje perdonas el de una broma yo no mordo traseros con que billetes perdidos por la calle junto al aimans en el puente y por el río vale terminamos la última y a resolver el caso vamos a ver caso resuelto vale a ver resuélvelo ¿quieres resolver el caso? pues claro si es lo único como falta ya está no hay duda este es el misterio ya es historia resuelto deberíamos volver al banco sí pero primero tengo que hacer algo tú podrías ponerme en contacto con todos claro con a mí vale seguro que lo recuerdo seguro que no has pinchado en hueso meterme presión ni nada pero estamos hablando de 100 millones de libras tranquilo ser mi deducción es más que segura vale la caja fuerte del banco la ventilación yo creo que tiene que ser algo de la ventilación que decir el mensaje ya lo he resuelto donde están los 100 millones paciencia infector esperemos a la señorita que alquiere seguro que tampoco puede esperar a saber vale creo que deberíamos esperar a bianca como dice la joven vale estoy segura de que no tardará Howard ha ido a buscarla ahí está vale por lo visto afirmó usted de haber encontrado el dinero bueno ya estamos todos bajemos a la cámara corazada y explicaré lo sucedido la ventilación se metió de manera se giraba al revés desaparecido 100 millones de libras todos dimos por hecho que las habían robado o escondido en alguna parte y el caso es que literalmente desaparecieron ya lo entiendo es toda cuestión de perspectiva ¿no? ese dinero desapareció porque nunca estuvo allí no no sí que estaba allí la cuestión es ¿dónde está ahora? y la respuesta es que el viento se lo llevó deja de ver esas películas antiguas Kat todos esos billetes nuevos arrastrados por el aire ahora propiedad del horizonte donde la riqueza y la codicia no significan nada tú también vas a acabar arrastrada a un sitio con paredes acolchadas y gente con batas blancas el dinero se ha ido ahora es propiedad de los cielos ¿no es así? maldita sea un momento no me digas que pues sí muchacha pero bueno es que ya es 28 de diciembre ven acá explícamelo antes de que me vuelva talumba a ver a ver una cámara acorazada para tanto dinero requiere paredes extremadamente gruesas e impenetrables como resultado el interior está herméticamente cerrado el aire ni entra ni sale nadie podría robar en un sitio así ¿verdad? sí exacto y eso incluye al viento para no estropear el dinero había falta aire acondicionado y esa es la clave de este caso por desgracia el aparato nuevo de aire acondicionado falló la noche en cuestión creando casi un vacío a primera hora de la mañana el director de la sucursal que no podía sospechar nada abrió la puerta y rompió el sello la entrega repentina de aire del exterior dice que el sistema de ventilación se tragase los billetes y los expulsó de lo nocturno de Londres ostras pero entonces todo el mundo estaría reduciendo billetes se verían naturalmente en caso de robo el banco tiene derecho a cobrar el seguro pero si se trata de un accidente es responsabilidad del banco ¿y quién tuvo la culpa entonces? si tengo que identificar a un responsable en este caso sería la persona del banco que decidió camuflar la verdad como si se hubiera cometido un robo la directora general del banco es usted señorita me he dejado la piel en este banco todos estos años pero supongo que se acabó es imposible que pueda conservar mi trabajo tras esto ¿imposible? ¿cómo dice? no quiero que dimita Bianca señor Banks pero yo la señorita Leiton ya me lo explicó todo y pusimos a nuestros mejores cerebros a resolverlo analizando la dirección del viento trazamos un plan de acción y mandamos un equipo de limpieza hemos recuperado un 80% del dinero vale eso no quiere decir que el otro 20% no vaya a doler al fin y al cabo son 20 millones de libras una gran pérdida naturalmente pero en cierta forma 20 millones es un precio muy pequeño a pagar como dice esa nueva cámara acorazada la Hermet 5000 es un producto de una de mis empresas filiales si no hubiéramos identificado este fallo antes de instalarla en un gran número de bancos podríamos haber acabado perdiendo muchísimo más dinero que 20 millones así que he dispuesto que esa compañía suma las pérdidas por su responsabilidad en el defecto de diseño el banco podría seguir operando sin consecuencias señor banks se lo agradezco muchísimo vaya vaya llantos espero que continúe realizando el trabajo impecable que siempre ha hecho para el banco que generoso por supuesto le podían cambiar un poco la cara ponerlo un poco más alegre ha sido inspiradora ha sido eso acá pajaritas te pone por las nubes justo cuando acá acabaron los billetes vale caso resuelto estoy convencido de que nadie podría haber llegado a esa conclusión es usted sensacional gracias Howard eso me recuerda que antes he recibido estas flores las pondré luego en un jarrón son preciosas quien las manda señor banks señorita vale 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 creo que quizás transmita la impresión equivocada tendré que decir que estaría bien que fuera más informar y charlar charlará sobre algo que no sea en los negocios vale bueno vamos a ver si me deja grabar y ya terminamos por aquí Skyol el director de la sucursal se ha recobrado el reconocimiento y también y tiene bien las piernas vale pobre no se ha enterado de nada cuesta creer que sigan sin encontrarse 20 millones de libros es verdad hombre lo habrá relogido gente lo habrán acabado por desgracia no en mis bolsillos ni en mis servillete vale dinero lloviendo al cielo eso sí sería increíble espera el dinero que ha metido antes en el cajón de suscriptores señorita no me diga que claro que no jugar esos eran mis ordenarios por resolver el caso vale 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 bueno de oro tiene la caja fortuna segura los estandartes más simétricos no confiaría en ellos para guardar que no confiaría en ellos para guardar su dinero perfecto vale guardamos la partida veréis que sube muchas horas pero porque ha estado encendida la consola veis no porque me haya tirado ahí demasiado vale perfecto chicos lo lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya divertido que os haya entretenido y al final pues bueno varios cortes en el en el vídeo varias interrupciones pero bueno espero que lo hayáis podido disfrutar igualmente muchísimas gracias por estar aquí espero que os suscribáis que me deis vuestro like y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos a vuestros enemigos y espero veros pronto en el siguiente vídeo no falléis saludo saludo ¡Gracias!